En Castilla y León hay 529 estudiantes con altas capacidades intelectuales. De ellos, más de 150 van a participar en el segundo programa de enriquecimiento extracurricular que se celebra en el Instituto Bellisoletano Julián Marías. Aquí los alumnos realizan talleres y actividades relacionados con robótica, música, filosofía, matemáticas, criptografía o arqueología. Aquí estamos en una acción extracurricular, es decir, un enriquecimiento de su currículum para motivar. Es una experiencia piloto. Estamos ensayando la fórmula, vamos a valorarla después y nuestra idea sería generalizarla a partir del próximo curso, según el número de alumnos, pero idealmente en todas las provincias de la comunidad. Este programa se enmarca dentro del protocolo de atención al alumnado con altas capacidades intelectuales y complementa las medidas de enriquecimiento curricular que se desarrollan en los centros educativos. Gracias. 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 Gracias.